Mi nombre es Elquín Fernández, Secretario de Hacienda del Municipio. Quiero invitarlos a que aprovechen el descuento del 10% que el municipio le está dando a quienes paguen oportunamente el impuesto predial de la vigencia 2018. Cabe recordarles que quienes también estén en mora de pagar y nos hagan el pago de la deuda total y aprovechen y paguen hasta diciembre de 2018, tienen también esa oportunidad del descuento del 10%. Entonces quiero invitarlos para que se aprovechen ese momento y puedan acercarse a pagar el impuesto. Muchas gracias a todos.